Bien, continuamos en nuestro espacio, bienvenido a Canadá. Hoy tenemos un invitado también especial, como siempre, nuestros invitados, y es José Novoa. Bien, pues nos va a hablar acerca de su B12, porque las reglas de procedimiento de inmigración de trabajadores de Quebec cambiaron, y pues ahora es necesario tener un nivel de francés B2 para tener puntos al factor conocimiento de francés. Así que, bueno, pues a esto se adiciona el puntaje de la comprensión y la expresión oral para, lógicamente, llegar a sus puntos totales bajo francés. Hay un máximo de 16 puntos, y tenemos a nuestro invitado el día de hoy, José. Muy buenos días, ¿cómo estás? Desde Colombia nos estás reportando, ¿ah? Estás con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Muy agradecido por tu invitación y para compartir nuestras experiencias. Bien, pues hoy quisimos tenerte con nosotros, porque este es bien importante para aquellos que nos ven y que están a esta hora también escuchándonos a través de nuestra página web, saber qué tan relevante es el examen, el nivel de francés B2. Y, bueno, primero que todo queremos saber cuál es tu formación de base, José. Bueno, no, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, grado aquí en Colombia, nada más que una especialización en la administración y finalmente también logré una maestría en la administración. Ya. Lograda en Colombia también. Entiendo. Algo interesante, has logrado pasar el francés al B2. ¿Qué significa esto en un proceso, en tu caso, en tu proceso de inmigración? Sí, logramos el año pasado, hablo en general, pues porque es un proceso bastante, bastante importante. Yo creo que sobre todo para la vida en que es y sobre todo para la inclusión cultural que uno debe tener a pensar en el proyecto de vida en que es muy importante. Es un proceso no sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, es algo de esfuerzo y de trabajo para lograr. Has dicho algo muy importante, es algo de esfuerzo y de trabajo para lograrlo. Háblanos de cómo lo lograste, cómo fue ese esfuerzo, qué tuviste que hacer, cuántas horas dedicabas al día. Bueno, en fin, háblanos de ese proceso para llegar a pasar el examen, el francés B2. Bueno, tuve la suerte de que el señor me recomendara, mi comercial, mi persona que me está peleando, Oscar, me recomendó a dos instituciones. Lo logré creer en una en la cual hay bastantes nativos franceses y ellos me dijeron, mira, para que puedas tener un nivel aquí, como yo estaba esperando en el tiempo que estabas esperando, yo estaba esperando unos ocho, nueve meses. Digo, tienes que tener una inclusión total, no solo lo que hace estudiar acá en el instituto, sino tienes que escuchar música, tener sobre todo, leer bastante, tener una inclusión con otros. Tuve la oportunidad de hacerme un muy buen amigo de dos personas y entonces es como que normalmente yo salía con ellos a comer, a tomar algo y todo, todo en francés. Así que al principio, obviamente, tuvieron inconvenientes, pero uno va soltando, por decir así, el idioma y van teniéndolo poco a poco hasta cuando ya se vuelve a buscar y puedes hablar. Tienes un muy buen nivel para poder lograr tener un buen examen para una lección. Eso significa que tú comprendes muy bien el francés y que tú eres capaz de bien cumplir, bien cumplir los textos complejos y que tú eres capaz de cumplir cuando alguien habla con tu. Es una conversación fluida, si uno puede decir eso. Bien, soy capaz de hablar, de contar con todo el mundo que me ha dicho, soy capaz de hacer cosas y hablar con el mismo proceso. Oh, sé bien, sé bien, felicitación, todavía en reducir el examen. Bien, es ser capaz de entender las ideas principales de los textos. Bueno, ¿cuál fue lo más difícil que te pareció, o sea, a nivel de las competencias, la escrita, la oral, a nivel de escuchar? ¿Cuál fue dentro de las cuatro competencias la más que te costó un poco más de trabajo? Bueno, uno al ser latino, nuestro castellano en nuestros españoles es muy parecido en muchos términos. Entonces, sobre todo en escuchar, pues, es un poco más fácil de lograr. Yo creo que la parte escrita, ya que el francés tiene muchas exclusiones, muchos temas diferentes, es complejo. Pero yo creo que lo más difícil es soltar de pronto uno la lengua y poderse expresar de una manera fluida. Uno al principio como que dice una palabra y otro, pero yo creo que queda como pensando para lograr tener una frase completa correcta. Pero el término de lograr una fluida es bastante importante. Es decir, es decir, es un poco más concluido. Ya, claves que tuviste en cuenta para pasar, para lograr el francés que tienes ahora, un B2. ¿Qué es lo que tú nos aconsejarías o aconsejarías a la gente que está en este momento escuchándonos y viéndonos a través de nuestra página de internet? Que tú dices, esto es importante que lo tengan en cuenta, tantas horas de estudio, dedicación. Este es el tiempo que deberían dedicar. Bueno, es importante conocer un poco acerca de eso. Bueno, sobre todo yo diría que una inmersión. Mira, yo tengo un compañero que obviamente se le está dificultando un poco más el aprendizaje y el que hizo. Y con una notita, es uno muy fácil, colocó en su casa, es como el nombre en francés de los nomes de cada cosita. Y pues se lo iba mirando todos los días y la iba aprendiendo. En mi caso, yo lo que pido fue como el lujo de tener como unos amigos ahí que estuvieron conmigo siempre, los profesores ahí del instituto. Entonces, más las dos, cuatro horas que yo estudiaba, el día con ellos, después pues salí y tenía como unas dos, tres horas de habla y de escucha. Y obviamente el tránsito de ellos es distinto, no es tan teórico, sino es más popular. Entonces, uno se va como ambientando a cómo hablan, a la velocidad, a los términos, a los acentos. Entonces, el tipo de tránsito de una inmersión completa, no que no más pueda, ya que en el país latino es muy complejo, pero no es muy cierto tanto en francés porque se habla un poquito más de inglés. Pero tratar de buscar películas, de escuchar músicas, de ese tipo de cosas es bastante importante. Y no es animarte, el tema de tránsito es complejo, pero la actitud de tránsito de los primeros, luego ya uno va saltando y va acoplando a salir de hoy. ¿Cuál es, José, tu interés en Canadá? ¿Cuál es el principal interés de estar aquí? Yo creo que mi profesión, yo creo que mi apertura es al final a mejores oportunidades de trabajo. Porque aquí en Colombia hay bastante empleo en el sector en el cual yo soy profesional, pero sobre todo, yo creo que yo va a hacer más a expandir, a tener una mayor oportunidad y una calidad de un poco más tranquila. Entonces, mi canal es una muy buena oportunidad en la cual de pronto valoran un poco más tu profesión y tus habilidades cognitivas. Y no, sobre todo el mercado también cultural. Es algo que me parece muy interesante, muy chévere, como es el enlace de esa mezcla. Es bastante chévere e interesante para lo que yo estoy buscando con QDP. Muy bien. Bien, ¿tú migras solo o tú estás haciendo proceso en familia? Yo estoy haciendo proceso con mi esposa. Ya. Ella también ya ha logrado varias cositas y ya en términos de lenguaje también ya ha logrado. Para cerrar nuestra nota contigo, cuéntanos sobre las expectativas que tienes de Canadá. ¿Qué te parece el país? Bueno, aparte de que hay oportunidades laborales en tu campo. ¿Qué otras expectativas tienes? Bueno, conocer y sobre todo sumergirme en otra cultura completamente diferente a la latina. Yo creo que eso es lo que de pronto me llama mucho más la atención. Es uno como latino ya tiene ciertas maneras de vivir la vida. Pero creo que en Canadá el aspecto es completamente diferente. Entonces, es como no tanto sufrir un choque cultural, sino más bien como adaptarme. Y de pronto lo que yo estoy buscando es estar más tranquilo y estar especialmente en un entorno en el cual me ofrezca muchas mejores cosas para mí y para mi futuro. Perfecto. Bien, José, no va con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación y te deseamos muchos éxitos. que de verdad todos los propósitos con los cuales tú deseas migrar aquí a Canadá pues sean éxito para ti y para tu familia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, muchas gracias por la invitación y espero que nos podamos ver contamente por allá en Montreal. Entonces, estamos hablando y muchas gracias por la invitación y cualquier cosa con muchísima gusto. Bien, José. Ok, bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Bienvenido a Canadá aquí con nuestro especialista en temas de inmigración. Hoy trataremos algo bien importante para tener en cuenta. También hablaremos acerca de las noticias que se han generado durante esta semana. El análisis con Jesús Hernández. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.